El domingo me voy a Madrid a la fiesta nacional, que es el 12 de octubre, que es el lunes, y allí estaremos también. Yo creo que hay que ir siempre a la fiesta nacional, en qué medida tiene que estar representada, y por eso este año, además, si me apuran, si me apuráis con más motivos, inclusive después de toda la especie de movimiento síndico que ha habido, con el tema catalán y todo esto, yo creo que hay que estar más aún presente, allí estaremos. Y luego, además, tengo la semana siguiente, tenemos los presupuestos del Estado, entonces, por eso quería hablar con vosotros hoy, porque ya me voy a ir otra vez en una semana, y bueno, para que por lo menos se sepa qué es esto. Bien, a ver, ayer estuvimos en el Partido Popular, una reunión de la Junta, del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva, que era, pues, de alguna manera, pues, él es, era, pues, la salida ya, se daba la salida a lo que es, todo lo que lleva, todo lo que conlleva, pues, las próximas elecciones generales del día 20 de diciembre. El día anterior se reunió al Comité de Campaña, que ya estaba definido, que, como saben, lo lleva Miguel Marín, y participan muchas compañeras y compañeros del partido, y que hacía falta, pues, estos dos órganos del partido que se reunían. Bueno, fue una reunión muy interesante y hablamos de la política que va a seguir el partido cara a las elecciones generales, inclusive hablamos también un poco de la política presupuestaria de la ciudad autónoma, también se ha hablado aquí, de cómo deben de ir, por qué camino deben de ir los elecciones, los presupuestos de la ciudad para este año, 2016, y hicimos un análisis de cómo vemos con las posibles alternativas que se presentan en la ciudad, para el día 20 de diciembre. Y también hicimos un análisis de cómo se presenta el partido a nivel nacional y cuáles son los previsibles resultados que se pueden dar, pues, ese 20 de diciembre. Sobre todo, estamos todos de acuerdo en que lo que hay que hacer es trabajar mucho más, desde el Partido Popular, mucho más, para explicar a los ciudadanos, bueno, pues, las cosas que se han hecho, las cosas que no se pueden hacer y las cosas que vamos a hacer. Y esto hay que explicarlo y mostrarlo, pues, porque se han hecho muchísimas cosas por parte del Partido Popular, de los dos gobiernos, tanto a nivel nacional como a nivel local, y muchas veces se olvidan y nos metemos en unas historias que no son las que le interesan a los ciudadanos. Y, bueno, pues, todo esto se ha hablado para que nos proyecemos mucho más y que, además, también escuchemos mucho más los ciudadanos. Lo escuchemos mucho más y por eso se ha puesto en marcha, bueno, pues, un dispositivo para pedir la opinión cara al programa electoral y a lo que es la ciudad, a los ciudadanos, que queremos darle muchísima importancia a esta relación con los ciudadanos para que nos comuniquen, nos digan ideas, propuestas, proyectos que ellos tendrían para la ciudad. Y, bueno, pues, son dos aspectos fundamentales. La comunicación, como he dicho antes, de lo que se ha hecho, lo que no se ha podido hacer y lo que se va a hacer, y la comunicación y relación con los ciudadanos para que también participen y queremos que sea masivamente la elaboración de nuestro programa. Hablamos de candidaturas y candidaturas será lo último que se toque, cuando toque, que ya será por el mes de noviembre, porque todavía ahora mismo no es el problema, no es la cuestión de poner la candidatura encima de la mesa. Todo también se habló y se quedó claro que lo que se haya escrito, se haya dicho, se haya comentado es pura especulación, porque no ha habido nada de nada de nada en tema de candidatura. Bueno, pues, el Partido Popular de Melilla está fuerte, se han incrementado otra vez, ayer hubo un incremento de 61 altas, 61 altas, y, bueno, pues, yo creo que este partido sigue creciendo, bueno, creo no, que en la realidad sigue creciendo el número de afiliados, el número de simpatizantes, bueno, pues, es un partido fuerte, es la primera organización que hay en Melilla, ya lo he dicho muchas veces, es una estructura muy potente, gracias a las compañeras y compañeros del partido que están dispuestos a colaborar en todo lo que se pide. Entonces, bueno, eso te da una tranquilidad saber que tienes detrás o al lado a muchísima gente dispuesta, bueno, pues, a defender nuestras ideas, nuestros valores, nuestros principios, nuestras propuestas, que son muy necesarias, yo creo que cada día son más necesarias para la sociedad melillense y la sociedad española en general. Así que tenemos mucha ilusión, la encaramos la campaña con muchísima ilusión, muchísima ganas, con muchísima tranquilidad de conciencia y con muchos deseos de que nuevamente Melilla confía en el Partido Popular. Así que, bueno, pues, estuvimos, ya termino diciendo que estuvimos desde las siete y media aproximadamente hasta cerca de las diez reunidos y yo creo que fue una muy interesante reunión de los dos órganos del Partido Popular. Y aquí yo ya, pues, yo me callo y yo, pues, contesto las preguntas que queráis, de esto de lo que queráis. Dice que en el Comité Ejecutivo y en la Junta Directiva se hizo un análisis sobre cómo se vean las distintas alternativas de cara a las elecciones. ¿Cuáles son las conclusiones de ese análisis? Yo lo he dicho antes que la necesidad o lo necesario que es que el Partido Popular otra vez gane la elección. Mira, aquí está o el Partido Popular o todos contra el Partido Popular. A nivel nacional hay mucha esperanza. Yo creo que el Partido Popular va a ganar las próximas elecciones en Melilla y no, pues, porque una especie de soberbia que hay muchísimo menos, con toda la humildad del mundo lo digo, sino, bueno, por los datos objetivos, la trayectoria y lo que hay. Pero a nivel nacional, imagínense ustedes que si el Partido Popular, que va a ser la fuerza ganadora, no vertebra el gobierno de la nación, tendrán que vertebrarse enfrente a todos. Y un Galimatías, un gobierno en el cual entre Podemos, Izquierda Unida, que ya entre ellos se matan, se pelean, Izquierda Unida, Podemos, Bildu andará por ahí, PSOE, pues, y a lo mejor Ciudadanos también, que puede ser, pues, imagínense esto lo que sería, no, que tendría que estar Ciudadanos también ahí, lo que sería para el gobierno de la nación, sería para la estabilidad económica, política, social, que tantas veces hemos hablado y que tantas veces se escuchan voces cada día más autorizadas en España, por la España, diciendo que es muy necesario, como unos términos más modernos diría, súper necesario, de que en España haya estabilidad política. Y eso lo da el Partido Popular. Primero porque hay una gestión que se ha hecho, una gestión que se ha hecho seria, muy seria y muy necesaria y muy dolorosa, pero que ya está dando sus frutos. Y enfrente, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál sería la propuesta? Todos juntos. Eso sería un disparate. Por eso, ese análisis está encima de la mesa. No se trata ya de ganar las elecciones que se pueden ganar, sino de qué pasaría si gobernara el resto todos juntos. Eso sería una historia muy complicada. Y aparte sería también una especie de fiasco, de engaño al electorado. Porque, mire usted, si yo voto una opción, estoy votando, quiero que esa opción sea la que gobierne. Pero gobierne ella con lo que me están contando, con lo que yo espero de esa opción. Pero si yo le doy ese voto a esa opción de esa silla azul y resulta que se va luego con lo otro, para hacer lo que hice en lo otro, bueno, para eso no me… ¿Para qué voy a votar a este? Ya voy directamente al otro. No necesito intérpretes ni mediadores. Por eso, cuando se dice, es que la mitad más uno lo dan estos cinco juntos. Sí, sí, usted se la da mitad más uno, pero muchas veces lo hemos dicho. Pero usted está sumando peras, patatas y televisores. Eso no tiene nada que ver. Usted vota una opción con lo que usted cree que esa opción va a hacer en el gobierno. Si esa opción le da su voto a aquellos, lo están engañando a usted. Totalmente le están engañando. Por eso yo entiendo y entendemos que, y creo que es necesario, francamente creo que es muy necesario que el Partido Popular gane. Y enfrente hay lo que hay.